Juan de Luchanz, que recién quisimos ir por Zoom, veíamos la imagen, pero él no nos escuchaba, así que lo vamos a presentar. No sé qué decir, no sé si la señal que hace... Sí, si querés decir... Bueno, podés perder un poquito el aire porque acá está caluroso. Bueno, Juan, a ver si nos escucha ahora Juan de Luchanz. Lo presentamos nuevamente, uno de los hombres que... Una de las figuras, una de las estrellas de esta noche del Rey que recién estábamos conversando. Estábamos conversando. Juan, ¿cómo te va? Acá en Abuela Ancilota, estoy con Juan Chigido, con Caro González y con Facu Ufacio. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Todo ahí en el quinto, muchas gracias por el llamado. Sí hubo de sorpresa en Fénix, lo que parece que no pudimos hacer el Zoom, que ir a Ciudad de Medial. Pero te escuchamos bárbaro igual. Sí, te escuchamos bárbaro igual. Así que vamos a poder conversar un ratito. Hace rato que queríamos hablar con vos y bueno, hoy se pudo. Preguntarte primero, como si estuviéramos en el campo de juego. Sensaciones, Juan, sensaciones de lo que fue una noche que para muchos fue inolvidable. Sí, no, sensaciones hermosas. De ver a la cancha de los que inició de los interiores, de la exploración, donde recibieron grandes pasaños de historia, es un orgullo. Las gracias a los que me ayudaron a mí, ¿verdad? Uno a veces pasa y o se dimensionan, o lo que parece para uno o poco, después que se convirtió en el periodo español, la gente se acuerda, que es realmente gratificante, que puede estar en una celebración tan importante como es independiente estamos leyendas ahí y aquí con ellos la verdad que es un vino al alma y estén realmente agradecidos muy feliz pero si para esta vez la verdad que realmente estoy muy feliz juan que con qué momento de la noche te quedas que fue lo que más te gustó o a vos en lo particular que te quedó grabado a mí el momento que más me gustó tuve dos momentos muy lindos que fue obviamente de lo que me gustó pero la gente cantando todo el mismo tiempo cantando todo alrededor la verdad que me tenía la piel de gallina me hizo sentir que se volvía a estar en el lugar donde estar y eso la verdad que me se movió mucho ver a la gente que se contenta del país disfrutando de 120 años del club algo único algo irrepetible ser parte de eso y que la gente esté contenta eso es algo que me gusta a nadie y ya nos podíamos nos podíamos disfrutarlo nos encontramos con compañeros amigos técnicos que reciben un independiente y no están en la institución y la verdad que nada es un olidable todo lo que Juan había cinco o seis jugadores que si vos mirabas el partido y decías che esto puede ser oficial estaban como para jugar tranquilamente primera porque se mantienen física y futbolísticamente impecables uno de ellos lógicamente era vos ¿cuál es el secreto para estar así como un jugador profesional de la actualidad? Mira la verdad que yo siempre 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 soy un jugador de medio y sabía que tenía que hacer algo más para para jugar pero siempre lo quedé bien en claro y lo que aposé para estar siempre bien justamente sabiendo que tenía que estar siempre que todo el resto y y bueno y seguí entrenando me retiré el fiel a los 41 años y y después como como todo hice un nivel normal y ahora hacía dos meses empezado a entrenar a pesar de las fuerzas pero mi cuerpo lo pedía y siempre fui una persona que me dejó cuidarme me dejó estar bien y disfruto mucho de jugar al fiel y nada obviamente estamos lejos de una competencia gracias gracias por el reloje pero bueno que estaba muy bien que estaba en la ciudad era Pacito Paco Ema Toti Fer y Juan en el sueño ha llegado un montón pero ya te digo por suerte la invitación la invitación nunca me imaginé que me iban a invitar estoy muy contenta con eso mi familia también porque ya me dijo si dale ya vamos a hablar después de faltar y nada y gracias a ti había comenzado a entrenar hacia dos meses y bueno me vino muy bien esto pero bueno siempre se puede estar un poco mejor con la familia y hacer una vida sana como siempre digo uno lo tiene ya muy adentro porque entrenar es parte de uno en el estilo de vida lo mejor que se pueda sobre todo cuando estás en esa edad es que no hay tanta atención como si estás suficiente Juan yo quiero ir un poquito más a la intimidad de la organización de ese partido ¿cómo fue? ya estaban estipuladas las formaciones los cambios los técnicos les dieron muchas indicaciones durante el partido ¿cómo fue? no la realidad es que sí había más o menos cada uno tenían que entrar once y once de cada lado y armaron dos grupos obviamente todos felices por estar no importa que arrancaba o no a mí tuve la suerte que a los tres minutos sigo el pobre se sintió un tirón y a los tres minutos tuve que entrar sin calentar sin nada y me reía yo porque decía que el pobre tibu que no pudo decir nada pero los técnicos no 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 nada muchachos no 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 nada vamos a divertir vamos a pasar un buen rato de fútbol para que la gente pueda disfrutar los perfiles y nada no 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 un feliz mundo para el fútbol. Juan, ¿qué? ¿Qué te podés imaginar? Estamos más felices. Juan, ¿qué? A ver, nos metemos un poco en la jugada esa desafortunada en la que se termina lesionando el Kun, que a vos te toca ir con él. Primero te pregunto si fue falta, para mí no, para mí van los dos ahí cuerpeando, y cuando cae el Kun obviamente cae muy mal. En principio pensaste que el Kun te estaba cargando, estaba jodiendo, ¿o te diste cuenta que se había lastimado? No, 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 no. Fíjate que se nota clarito que ni siquiera cuerpeamos. Le puse la mano y le pimpé para afuera para el torno, y él venía cansado porque hacía 5 milímetros y me dice está bueno, no me puedo recuperar. Bueno, tranquilo, ahora el Kun Terazzi fue alejante del arco, se le cargaba. En esa jugada cuando cae, al principio quería que le cobre el penal. Y Valdazzi ya estaba por cobrar, y cuando vimos que no, que le había pasado algo, ahí bueno, ahí nos acercamos, y dije no, no, caí mal, caí sobre mi cuerpo, sobre el hombro, y me parece que me saqué el hombro. Así que bueno, no sé, nada agradable, y nada, pero dice fue un corteño de una tonta que ni siquiera chocamos, fíjate que dice, tocamos la mano con la mano, por suerte, porque si no uno se queda mal. Claro. Cuando se hablaba de que quería estar entrenada con el plantel, y a volver, y si fue, la verdad que, pero después no fue nada grave, porque fue un poco la traída, pero que hoy lo vi en la tele y estaba con un acéril ahí, pero no, pero yo soy un tiento que en cualquier momento le ven con la roja, no hay que ser broma. Ojalá, ¿pudiste hablar algo con él después, para ver cómo estaba, o no, no, no pudiste cruzar mensajes? No, 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 no pude hablar, porque bueno, no dijiste que el número de diciembre y yo estoy en contacto que vino, no personal, pero sí, no sé cómo estaba y fue un tema muy grave, y obviamente sí, hablamos antes de que se caiga, y bueno, quedamos sacando las fotos, yo le digo tranquilo, también, porque lleve todo el ahora, y después nos sacamos las fotos, pero bueno, yo tenía una foto con él, y el tengo en la cara, y él de la fe también, y sí, voy a hacer las mismas fotos, juntos, con el año, pero bueno, fue una pena, una pena que no pude disfrutar de mucho más a la gente y la gente del tiempo, y bueno, cosas de fútbol y por ser que no fue grande. Bueno Juan, queríamos, se nos va el programa, queríamos charlar un ratito con vos, y bueno, vivenciar un poquitito de lo que se sintió sobre el césped, porque nosotros lo vimos desde afuera, pero queríamos hablar con vos para que nos transmitas un poco lo que fue adentro, lo que fue ese vestuario, esa cancha, y bueno, también cómo habías vivido esa jugada con el cúr, así que siempre un placer, Juancito querido, te mandamos un gran abrazo, y bueno, que sigas bien. bueno, muchas gracias a los amados, que se han gustado también, o lo que sea, así que, saludos a todos los del piso, el programa que está familiar, así que sigan así, y bueno, queremos recordar, encontrarnos en otro momento, y sobre todo ahí, en la cancha del rojo, que nos apasiona todo, así que abrazo, y buenas noches. Abrazo grande, pasada, Juan de Luchanz.